Virgilio Martínez, gracias por recibirnos, ser uno de los 50 mejores chefs del mundo, un orgullo para Perú, ¿no? Bueno, un gusto que vengas acá y que estés acá en Central, y que estés en Perú sobre todo. Qué amable eres, ¿qué es lo que estás preparando? Porque veo que tienes un menú de 16 degustaciones, es impresionante la espiral que das en tu restaurante. Sí, son 16 platos que servimos, cada plato es una región del Perú, un ecosistema, es decir. ¿De dónde se te ocurre este concepto? Porque es un concepto realmente novedoso. Porque, bueno, seguro que sí que es distinto, que es único, porque, bueno, primero que buscábamos hacer algo distinto, ¿no? Caminando por el Perú, viajando, explorando el Perú, un poco mirando a mano nuestro, me ocurrió cuando empecé a dejar de mirar lo que venía de afuera. Yo venía muy inspirado por las cocinas del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería tener, una forma de expresar el territorio peruano, cómo se ve su paisaje, su cultura, su tradición. Sí, son bastantes platos, ¿para qué? Para que puedas probar un poco de todo. Cada plato también viene cargado no solo de sabor, sino de algo emocional, algo de memoria, algo de historia, ¿no? Entonces, acá van a haber un plato de calamares, ¿no? Entonces, seguro, ¿no? Las formas son distintas, ¿no? El calamar, la forma en que vamos laminado. Acá tenemos las algas y la tinta de calamar, ¿no? Más que todo, es un crocante y pepino, por ejemplo, ¿no? Súper verde, pero vamos jugando con los colores. Sería por debajo, vamos viendo que he hecho una textura de calamar y de productos del mar, ¿no? Como las algas. Seguro que la gente que más viene acá es gente que viene de otros países, ¿no? Porque quiere conocer el Perú por su comida, por su pastronomía. De un poco rozarlo desconocido, que también es interesante, ¿no? De que la gente que viene pruebe algo que nunca probó antes, ¿no? Las pieles de las pirañas, por ejemplo, ¿no? Se han vuelto acá ya algo muy normal. Y también jugamos, hay mucha, digamos, mucho diseño, ¿no? En el trabajo para que también sea mucho más estimulante, ¿no? Si yo te sirvo un producto que no lo has visto, también sería bueno que te lo muestren, ¿no? Por ejemplo, acá está la piel. Nos llegan las pirañas y lo que hacemos es sacar una piel pequeña y la ponemos acá. Y lo que hacía en la mesa, tú lo vas a probar. Pero bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo hace 10 años y créeme que en los primeros años no estábamos, digamos, llenos, ¿no? Ya jugas en algo, crees en algo, creas un equipo y bueno, digamos que los últimos 5 años han sido muy buenos para hacer para todo, para el equipo, efectivamente para mí, ¿no? Después de que hay una armonía, ¿no? En los sabores, no hay entre sabores muy grandes, digamos. No se cambian muy drásticos. Pero, y tampoco se repita, creo que va más allá, ¿no? También hay un tema de reflexión acerca de los alimentos, ¿no? Y de realmente de dónde vienen los alimentos. Porque si hacemos felices a los demás, también hay que ser feliz por acá, ¿no? Te agradezco mucho esta entrevista y que sigas triunfando a nivel internacional. Un orgullo para Latinoamérica. No, te agradezco a ti. Ven, te me ha seguido, volver. Ah, yo encantado. Tras que voy a salir rodando. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!